Un poco de fórmula. Buenos días. Mi nombre es José. ¿Cómo? José. El José llama Corrinsexto. El objetivo es trabajar la velocidad, la aceleración y la coordinación. Tenemos que conseguir en un principio van a ser dos equipos, pero como estamos muchos, vamos a ser dos equipos enfrentados contra el otro, ¿vale? Pero cada uno dentro de Churu con el otro. Vale, tenemos que conseguir marcar más puntos que el equipo contrario. Primero, con la mano y después con el pie, ¿vale? Puede ser juego. Ya está. Voy a decirle aquí, y no es por nada. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, dos. Uno, dos, dos, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Luis! Pues bien. Esto es bien. ¡Luis! Gracias. 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 Gracias.